Esto es toda una novedad para vos, Mariano. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, primera vez en una carrera y también acá en los boxers, así que la verdad que agradecido a la gente de Peugeot que me invitó y, bueno, disfrutando de este momento previo a la carrera, que es previo, obviamente, a las cosas que nos ha tocado vivir a nosotros en un partido, el nerviosismo y todo, y la verdad que es muy lindo. Claro, tiene muchas cosas en común y muchas muy distintas, ¿no? Acá se convive con el sonido, con el ruido, lo de ustedes es el silencio para la concentración. Tal cual, sí, son diferentes en ese aspecto, pero la previa es parecida. Recién me dijeron, querés escuchar el motor, vas a ver que te flashea y le digo, dale. Pero no tengo ese fanatismo de escuchar el motor y que me vuelva loco, pero la previa es muy linda, nunca la había vivido así en un lugar tan íntimo de un deportista, de un conductor, así que la verdad que lo estoy disfrutando y, bueno, ansioso esperando la vuelta, la clasificación y todo. Y como en el caso de ustedes, los tenistas, siempre hay un equipo que los prepara detrás, más allá que a la cancha entran solitos. Y aquí es parecido, ¿viste? La cantidad de mecánicos, de ingenieros, de gente, pero después hay que resolver solo detrás del volante. Eso ni hablar, pero me llamó la atención la cantidad de gente, bueno, de autos, de todo. Imagino que es normal para ustedes que lo viven constantemente, o sea, gente con las computadoras, y obviamente es mucho más amplio por ahí que el tenis, que estás con tu entrenador o tu proveedor físico previo al partido y nada más, en un vestuario, que no necesitas nada más. O sea, pero bueno, como decía antes, la previa es muy linda, estoy disfrutando de esta nueva experiencia, así que le deseo suerte a los muchachos. Bueno, y seguramente vas a disfrutar cuando larguen todos juntos, eso es muy particular también y genera una adrenalina. Sí, obvio. Bueno, primera vez que me ha tocado ver alguna carrera por ahí así de viaje cuando juega al tenis, una Fórmula 1 ahí en Montecarro, lo he visto un ratito, pero no soy un fanático, un loco, me gustan mucho los deportes, el automovilismo es más difícil por ahí trasladarse y todo, ir a verlo en la carrera, ¿no? Pero bueno, la gente de Peugeot nos va metiendo de a poco en esta locura de los autos y lo vamos a empezar a disfrutar. Claro, porque ellos siempre acompañan mucho el tenis y el automóvil. Exactamente, exactamente. El tenis, bueno, son fijos hace muchísimos años en el tenis, en el mundo directamente, pero con nosotros los argentinos han estado siempre al lado nuestro y bueno, hoy la invitación fue de ellos y disfrutándolo. Para nosotros, si uno vincula tenis y automovilismo, enseguida nos surge el nombre de David Nalbandian. Nalbandian está en el tema del rally, la verdad que me preocupa un poco el tema de los vuelcos, no sé si está bien dicha la palabra, pero acá lo tengo ahí, son mis amigos de David, lo tengo en muchos chats y siempre, cada tres semanas cuando se pega una vueltita por el aire quedamos todos preocupados, pero bueno, él es un fanático del automovilismo, toda la vida lo fue mientras jugaba, así que como casi todos los cordobeses, y está metido ahí, no sé si la categoría es rally o lo que corre bien, porque vuelvo a repetir, no tengo ni idea, pero bueno, está fanatizado y obviamente lo disfruta, y si lo disfruta, bienvenido sea. De hecho tenía el auto cuando todavía estaba en plena actividad, pero viste, no lo usaba o por ahí lo usaba a escondidas. Usaba poco, yo he ido a Córdoba cuando estábamos en actividad, jugaron una exhibición una vez con él y otros amigos y hemos ido a la sierra ahí a dar vuelta en el auto, me acuerdo una vez que me bajé porque le dije, estás loco de la cabeza, porque iba todo lo que da, imagino para él normal, pero me dio un poquito de miedo, pero está bueno que lo disfrute, es un deporte muy lindo para disfrutar, que lo podés disfrutar hasta muchos más años que el tenis por ahí, así que está bueno que has encontrado algo para disfrutar. Hemos seguido mucho tiempo, más allá que lo nuestro es el automovilismo, nos gusta el deporte, gracias por lo que entregaste, negro, y bueno, lo mejor en esta etapa que les toca a un lindo grupo de ustedes, de tenistas, en la conducción de la Asociación Argentina de Tenis. Estamos contentos, estamos trabajando mucho, hace un par de meses que asumimos, hay muchas cosas que mejorar, pero estamos, somos un grupo, la verdad, muy lindo, están todos involucrados, el otro día también Gaby Sabatini se sumó al equipo de trabajo, bueno, con Chucho Casuso, Caleri, Martín Vasallo, Jaite, Coria, El Gato Gaudio, Willy Cañas, Chela, o sea, todo lo que fue el tenis argentino, la Legión está involucrada con muchísima gente también con experiencia como presidentes de clubes que están en la comisión directiva, y está buena la transformación que queremos hacer para que la federación funcione como una federación de primer nivel que era lo que nos preocupaba y obviamente lo que encontramos cuando entramos, que no funcionaba con la seriedad que nosotros pensamos que tiene que funcionar. Después de haberle dado tanto al tenis, tantos años, todos nosotros, que los clubes nos hayan votado, nos da mucha felicidad y estamos agradecidos y sentimos un compromiso muy grande de que tenemos que hacer las cosas bien en todas las áreas que tenés dentro de la asociación de tenis, desde el profesionalismo hasta los niños, hasta el jugador amateur, hasta el de silla de ruedas, los ciegos, o sea, todas las áreas dentro del tenis le vamos a dar la misma importancia y la misma seriedad para que crezca. Ojalá así sea, ustedes pasaron por todo eso, así que la experiencia seguramente va a tener su premio. Un gusto, Mariano. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Chau.